Bueno, gracias, gracias. Pues nos encontramos aquí en la Avenida Revolución, conocida como 3030, en Acatepec, en Acatepec exactamente a la altura de la parada de Mexibus Agricultura. Y hace precisamente unas tres horas reportamos que la alcantarilla se había roto y que se había convertido en un grave problema para los automovilistas, que había un récord de automovilistas. Y con gran emoción decimos, con gran emoción decimos, personal ya de la... ¿De qué área son de movilidad de obras públicas? ¿De qué área? De alcantarillado de Zapase. Bueno, yo creo que instrucciones del ingeniero Mario Luna, hubo reacciones inmediatas, ¿verdad? Y qué bueno que se va a arreglar la alcantarilla que se había convertido en un peligro. Inclusive ya los vecinos llevaban récord, cuantos caían. Llevan, miren, y finalmente hay esa reacción. Yo creo que es importante que se tome a los trabajadores, personal que está en esto, y que va, pues a... Va como una alternativa, ¿verdad? ¿Quién tiene al frente de la... Patrick, usted? Bien, ¿qué van a hacer a cambiar todo el...? Vamos a reparar, hay una fuga de agua, vamos a reparar el trocal con la tapa y después de visita. Van a... Hay una fuga. Sí. ¿Y van a reparar la fuga? Sí, también, todo. ¿Van a reparar el... ¿Cómo se llama? El contorno de la alcantarilla. Así es. El pozo de visita y ponerle el brocal nuevo. Porque el brocal nuevo, si lo ves, ya está... Se destrozó, se destrozó. Sí, sí. Pero bueno, esto fue instrucción desde el señor presidente municipal, ¿verdad? Fernando Vilches, que se hicieron la vida por reunión. Sí, así es. Y qué bueno, y el director de Zapase, el ingeniero Mario Luna. Qué bueno, pues, esto está trabajando, es muy importante que se vea. No, pero ya hubo una reacción inmediata. Una reacción inmediata para arreglar... Pues, resulta muy interesante, damos, yo creo que, en la voz de los vecinos, le dan gracias al presidente municipal, porque haya dispuesto que de inmediato arreglara el problema. Y sobre todo, pues, el saludo muy respetuoso a mi amigo, al ingeniero Mario Luna, que de manera expedita, de manera expedita, ya están arreglando el problema. Que se vea convertido en un problema grave. Había récord de carros que estaban cayendo en una avenida tan importante como es la avenida Revolución 3030 de Catepecó. Esta es una formación de mexiquenses, y gracias a las autoridades municipales por la acción inmediata. Buenas tardes. Juan Manuel Poblán Dara, mexiquense. Gracias.